Buenos días, hay un desorden, aquí viene la señora que me ayuda los miércoles a limpiar y Alana está como esperando, Alana me da risa porque ella todavía el día de hoy cada vez que ella entra le ladra yo no sé qué hacer porque ella le ladra siempre pero le ladra y después como que mueve la cola entonces yo no sé si la está saludando o qué, pero me da mucha risa el punto es que sí, hay como desorden por eso y yo voy a entrenar, tengo mi ropa puesta este fue uno de los sets que compré en Old Navy, me gusta, sostiene súper bien el Sport Brat y los Biker Short me gusta y a pesar de que sea un color clarito no transparenta para nada entonces me lo puse así con esto, arriba porque tengo que hacer otras cosas cuando salga de entrenar, quiero pasar por un año más, quiero ver a mi sobrino que tengo unos días que no lo veo bueno, mis dos sobrinos, pero el chiquitito, tengo unos días que no lo veo porque él solamente está ahí en las semanas y mi otro sobrino más grande, Joandri, está ahí todo el tiempo, entonces a él lo veo siempre pero al pequeño no a Dana yo no sé qué es lo que está buscando o esperando, está esperando alguien que pasa por la escalera de atrás porque ella le ladra todo el tiempo y ella le tiene la hora medida, ya sabe que él pasa en la mañana y en la tarde para ladrarle, miren de chismosa, no seas chismosa no seas chismosa, nini miren quien se despertó mi chichinini mi chichinini se despertó, estaba durmiendo estaba durmiendo él y ahora estoy con mi chichinini que vino a verme con mis ojasos y los ojasos grandes, bonitos él se despierta así como como bobito como bobito, como tranquilito, como así, como azurado, con los ojos abiertos, muy grandes miren qué bonito yo soy yo soy muy bonita sé si por qué abro los ojos así qué pasó, está viendo tu titi su titi, 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 está viendo te gusta la cámara tú vas a hacer video vas a hacer video mmm mmm títi m 0 1 2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 es un chon y el chon y el chon y el chon y el chon y está como que es eso y tú eres mi tía y qué es eso y porque yo me veo ahí porque yo me veo ahí y porque yo me veo ahí tú no vas a mimi otra vez sí como que sí verdad como que está rica mi tía está muy rica para yo no me muestra be te gusta la cámara sí estoy a chorar o estoy a chorar o porque estoy viendo mi titi estoy a chorar o 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 ay dios mío mira mi titi es la mejor vino a verme y estoy así como a chorar o estoy como ay dios mío este es mi titi la más linda el más chiquito de su tía tengo cuatro sobrino ya hay yo perdí la cuenta yo gana tiene 2 y mi hermano 2 4 sobrinos una hembra entre marrón dile a todo el mundo ya yo como ya yo como pero no mastico si me están hablando jajaja matica cómetela jajaja jajaja ay dios y qué pasó él está no nadado con su tía es como el camión es sí él le gusta la cámara se quedó así ahorita también matícalo así mismo matica eso cómo te vamos a dar más si tú no maticas eso me voy entonces él se comió esa cosa, él la estaba almacenando está bien me voy entonces para que tú puedas tragar para que tú te trague toda mi chulita me voy me voy me fui él come normal pero si ve la cámara si ve la cámara deja de ser él, se queda mirando para la cámara y esa uña y ese piecito no fue el piecito, fue el otro ah, él se está haciendo pedo desde hace rato ay y de popocita que estoy haciendo una popocitica que estoy haciendo de la abuela dame más que me estoy comiendo el dedo de los pies tengo hambre yo soy un hombre grande, yo agarro mi propio biberón me cambié, pasé unas diligencias me puse todo de dedo miren que está, bañadita recortada chapuceara, 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 mal cortada mi mami me agarró tiguerazos mi mami me agarró tiguerazos y me cortó todos los cabellos me dejó Ceci Ceci tengo que hacer unas cuantas diligencias hoy así que aquí ando con mi moñito, mi amor, envuelto yo, de verdad o sea, yo salgo de la casa y todo eso ustedes ven que está así bueno, yo tengo un tratamiento puesto también por eso se ve como pegado pero yo salgo con él así, literal, todo el tiempo esos son los intermitentes que suenan así, me molestan yo salgo con él, con ellos así, como pegado todo el tiempo del calor pero bueno, vine a decirles que me puse hoy el polvo de de Chiclam que la idea de por qué lo lo pedí fue para usarlo para diario cuando quiera como que la piel se vea como más uniforme bonita un poquito de cobertura pero como que no demasiado para eso es make up, no make up que yo suelo utilizar y me gusta tengo utilizándolo ya unos cuantos días semanas creo que dos, tres semanas algo por ahí y me gusta pero usándolo full, full así como dos semanas se ve bastante bien bastante natural voy a ver si me puedo arreglar este cabello pero ahorita tengo que entrenar hoy no entrené en la mañana ayer sí entrené en la mañana deje de bloguear pero hoy me toca en la noche estoy haciendo crossfit me inscribí tres días a la semana crossfit al aire libre y me gusta está chévere es un poco o sea, sale un poco de mi zona de confort porque a mí no me gustan tanto los ejercicios así como de crossfit y todo eso pero hasta ahora he ido a tres clases y me ha gustado o sea que cool vamos a ver si yo aguanto me inscribí por un mes yo dije vamos a darle un mes entonces estoy yendo tres días y estoy yendo dos veces al gimnasio de dos a tres así que entrenando seis veces a la semana por una vez porque yo usualmente solamente entreno cinco veces cinco a cuatro veces pero este mes me va a tocar seis veces seis a cinco veces vamos a ver qué nos saca de eso por otro lado les cuento que me terminé un dorama que se llama mi vida dorada lo terminé la semana pasada me gustó me gustó se los recomiendo un dorama chévere para hacerles un resumen es un dorama de una chica que básicamente su vida está en un momento de desastres por resumirlo de alguna manera son dos hermanas de una familia criadas como gemelas entonces de repente a una de ellas le dicen ah mira que tú no eres mi hija realmente nosotros te encontramos y su familia es pobre ella tiene una situación difícil como les dije por así llamarla y ella decide irse con sus padres que son ricos o sea tienen todo y luego se da cuenta que la que es hija de esa familia no es ella sino la otra ya ustedes saben ahí como que toda la situación bien difícil o sea ella cae en una situación o sea imagínense que tú te vas deja tu familia como que tú deja tu familia te va para tu familia rica y después te dicen ah no tú no eres hija de la familia rica o sea como que como tú te vas a sentir con tu familia que tú dejaste pobre y después como tú le vas a decir a la familia rica miren yo no soy su hija o sea mis papás hicieron esto se da una situación bien difícil y esa serie me gustó mucho fue la primera que yo he visto en mi vida coreana que tiene 52 capítulos o sea para mí estaba larguísima yo solo ve de creo que he visto de veintitantos de dieciséis y así y empecé ahora otra pero vi Goblin que ustedes me recomendaron demasiado ver Goblin muy bonito muy muy bonito Goblin es para el que no lo ha visto de un ser inmortal y obviamente toda la historia de romance y él se enamora chalala chalala pero él es inmortal ella no es bonita la historia es muy bonita Goblin me la recomendaron mucho ustedes la que les dije mi vida adorada la vi en Netflix pero Goblin Goblin yo no la conocí en Netflix yo la vi en la cajita del Fire Stick y luego ahora estoy viendo una que se llama Abby Abby está muy chula porque es básicamente de un un muchacho que él es feo y él se muere como que cae en otro cuerpo y el tipo es lindísimo y pasa lo mismo con una chica que es súper bonita y ella muere también es asesinada y cae en el cuerpo de una muchacha que para como ella era antes no es tan bonita según la serie porque para mí me parece súper linda igual cuando revivió entonces es muy chula la historia porque el feo te ha enamorado de la muchacha hace mucho todo el tiempo ella nunca le hizo caso pero él siempre ha estado con ella realmente tú te das cuenta después como que no quiero hacerles spoiler pero tú te das cuenta después que que ella sí como que tenía sentimiento porque él siempre tuvo ahí para ella pero sí él se hace muy bonito muy bonito y alto entonces es súper linda esa estoy viendo ahora esa voy por la mitad me gusta porque tiene historias también o sea tiene asesinatos y tú vas como viendo qué pasó cómo pasó el asesinato todo eso así que les recomiendo muchísimo Abby ahora mismo yo te engancha encima esta tiene 16 creo que tiene 16 capítulos y de verdad véanla súper buena es esta en Netflix también estaba en Domex este es el nuevo stream extra stream dry coat de color wall yo tengo el normal y el normal funciona súper bien pero este el clima está tan húmedo aquí tan tan de todo que de verdad el cabello ya no me dura ustedes ven que yo siempre se lo con el moñito porque el cabello no me dura y no me dura entonces este yo en un video que incluso el tipo que se lo puso se echó hasta agua y esto de aquí esto de aquí son muchísimas cosas de Chiclan que yo les voy a hacer un video exclusivo con eso un full make up solamente utilizando las cositas de Chiclan las bases ya les he subido video lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer un full make up y vamos a tratar como de puntuar las cosas pero si hay cosas que ya hemos probado como el delineador y hay cositas nuevas que estoy loca por probar un poquito de todo otra cosa me llamó la atención fueron estas sombras no sé por dónde andan son unas sombras chiquitas estas cuadraditas yo les mostré un video que son como son como de glitter súper lindas son como un tipo de gel y no tiene color de fondo sino solo los glitter y se pegan súper bien se adhieren al párpado súper bien y son como multifuncional estas me encantan yo aquí porque la curiosidad mató al gato yo saqué todo para ver bien qué es lo que hay esto se siente como aterción pelado suavecito arriba me encanta no aterción pelado es como mate y como suave algo así me gusta porque yo tengo uno que ya probé y este es otro primer de Chiclan un éxito que sea otro me quedaré como con la la curiosidad de algunas cosas solo como que quería saber genéricamente si más o menos que había ¿qué tú dices de eso Alana? dime ¿qué tú piensas? no se sabe señores estoy me puse a grabar un videíto trabajito porque yo como que a veces duré un día sin trabajar y al otro día estaba todo junto literal entonces estaba probando que ya lo van a ver por Instagram pero igual si no lo ven se los muestro por acá yo quedé de probar con ustedes el tono Hot Cocoa de estos glosses super virales de Shein que son los que hacen imitación al de Tarte y se ve súper bonito y les decía también en Instagram para los que no tengan Instagram que me gusta que es un producto que realmente hidrata tus labios no solamente se ve bonito en el momento sino que tú te los retiras y los labios se ven como hidrataditos como más bonitos entonces sí solo quería pasar a decirles eso y miren como yo grabo yo pongo el celular aquí en la o sea en el espejo con la luz encendida y esto se pega es como de imán este espejo es de yo se los mostré en Haul viejísimo con este espejo de Glamcore creo que se llama y es un palo eso porque tengo como todas mis luces y el celular en el medio así les hago como los reels para Instagram las historias y todo eso así que en esas estoy me puse esta peluquita porque me voy a lavar el cabello ahorita en la noche o si no mañana temprano con el producto que compré de Color Wow tengo que probarlo muero por probarlo pero quiero probarlo y tener el tiempo de grabarlo en un video entonces como lo quiero grabar lo que hice fue que me puse esta peluquita y cuando me arreglen mi cabello pues ahí les muestro todo el producto pero ya sacan de apuro yo me hice esta cola mi amor con mi peluquita y así grabé terminé de grabar grabé dos videos estoy alana tratando de subir dos videos y dos real ay alana no me chulés por favor ay 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 me va a chuliar 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 me va a quitar todo esto señal me va a quitar este maquillaje y todo todo glitter porque me toca entrenar ahorita otra vez de noche entonces obviamente que no voy a dar con maquillaje eso hace daño a la pierge quítense ay las uñas ay las uñas me la está clavando no espérense el maquillaje no bro tanto amor qué linda el maquillaje no es para entrenar ustedes se lo quitan bien y se van a entrenar no me chulé se me quiere meter la lengua en la boca literal entonces me voy a quitar todo este maquillaje con pila de aceite creo que no me va a hacer mucho hoy estoy terminando ya el drama que se llama abis o sea de verdad de verdad yo estoy como me quedan 3 capítulos los últimos 3 capítulos que son como los últimos 3 capítulos donde en el antes del en el antepenúltimo pasa de todo ahí estoy yo ok y a ver ese capítulo entonces creo que voy a ver serie luego cambiarme para entrenar me gustaría grabar un último reel que es de este producto me gustaría ver si me da tiempo ahora es cortito solo pudiera hacer ahora de los productos esos los glitter para el cuerpo los tonos que sacaron nuevos pero no sé si les saco solamente como los productos nuevos que salieron solamente los dos nuevos o si les vuelvo a poner el anterior para que ustedes puedan tener una referencia porque a mi me parece que el dorado es el mejor pero todo va a depender porque si tienes como un tono de piel un poquito más frío creo que el rosado y el blanquito se deben ver espectaculares pero para pieles como más oscuritas y más cálidas el dorado espectacular entonces no sé si se los comparo como para que puedan tener una idea como hacerle swatches otra vez no swatches porque eso se se espolvorea en la piel como que como si fuera un perfume como un spray entonces no sé si hacerlo así estoy como analizando si hago eso ahora o si me quito todo este maquillaje primero porque igual ya he grabado 10 mil cosas con él ustedes lo van a ver por todas partes en Instagram les voy a les deje como toda la puntuación de los productos de la piel me la volví a hacer la piel y de hecho cuando me la volví a hacer me gustó más pero utilicé un primer que se me olvidó de utilizar en el video se me quedó siempre me queda lo tengo aquí abajo abajo de ustedes ya va entonces fue este primer y es como mi primer favorito de los que he probado de She Glam es el Love Diva es ese de ahí que viene como cuadrado que dice Love Diva es súper bueno me gusta mucho más que el otro igual lo van a ver como en el reel que seguro cuando vean ya este video este vlog el reel va a estar ya en mi canal entonces con ese primer todos los productos de She Glam como que se pegaron mejor a la piel y se ve muy bonito es una diferencia notable entonces sí solo quería decirles eso ahora vamos a quitar todo esto para ir a ver mi serie mi drama enemiga de las aspiradoras ella no la soporta Adana ella no te ha hecho nada la aspiradora por favor no te ha hecho nada no te ha hecho nada yo no puedo de verdad yo no puedo con ella está bien la apago está bien la apago tú limpia tú tú va a limpiar si te molesta tú va a limpiar claro sí tú misma acabo de cambiarme para entrenar voy a entrenar así hoy todo pink y me lavo el cabello lo que sí que no me lo he secado y no me he puesto el producto color wow cuando me lo vaya a secar está mojadito todavía todo mojado pero cuando me vaya a secar entonces yo me me pongo el color wow ahí mismo pero si me hice una cola literal se supone que no es muy bueno pero tengo que recogérmelo para entrenar entonces nada nos vemos en otro vlog porque no creo que hoy grabe más me voy a poner a editar cuando llegue un poquito y eso es todo lo que voy a hacer por hoy así que chadito señores este vlog va para 110 días lo que pasa es que en algunos como que he grabado pedacitos pero bueno estoy haciendo unos huevitos aquí no hay nada o sea yo tuve que improvisar con lo que había así que dos huevos hice un chin de avena y eso es lo que voy a desayunar dos huevitos y un chin de avena que hice aquí en la taza yo lo hago directo le echo stevia le echo avena canela vainilla y leche queda muy buena pero hago poquita porque he estado por un viaje de avena no gracias entonces estoy tratando de agua siempre toda la mañana bastante antes de antes de comer y nada voy voy a ver si puedo resolver lo de este cabello a ver si si pruebo el color wow por fin a ver si funcionan porque nada funciona mi amor ahí tengo mis moñitos rizados que dormí con ellos así sueltos así que están aplatados entonces si eso es lo que voy a hacer ahora también voy a terminar un video que grabé ayer bueno el del maquillaje que les mostré ayer lo voy a terminar yo me puse a quitarlo ayer me acostaba a una y pico por ahí una y media de la mañana me quedé con la computadora en la cama y avancé un poquito con ese video porque tengo una reunión familiar posiblemente este fin de semana mi tía a donde siempre voy cuando voy a Nueva York está aquí y a mi me encanta verla cuando ella viene porque o sea es una tía que adoro que amo demasiado y bueno hay cosas que yo no les he contado pero hay una persona en mi familia este año que murió entonces ella vino para que mi prima o sea no se sintiera como ay tan sola señores como en su primer cumpleaños y es algo como que nos ha pegado a la familia yo no he hablado mucho del tema porque no me gusta como traer estos temas yo sé que quizá debería y que ustedes quieran escuchar pero o sea que difícil todavía nosotros como que nos juntamos y hay veces que yo no quiero como ni hablar mucho porque nos ponemos a llorar todito y fue como muy fuerte eso fue no me acuerdo si fue en mayo no me acuerdo no me acuerdo exactamente pero ya tiene unos meses y y si fue como una situación super triste yo todavía tengo en la cabeza si cuando a mí me llamaron me dijeron mira que se murió se murió fulana yo que o sea no porque ella estaba bien o sea en mi cabeza y en la cabeza de todo el mundo uno le decía como que no o sea no porque ella estaba bien es como imposible o sea fue como lo primero que yo pensé y yo le dije a mi primo cuando me llamó le dije no tú me estás relajando o sea tú me estás relajando ella estaba bien yo la vi y fue como esa sensación señores que se le quedó a uno que yo no les puedo explicar es super triste entonces era como la la persona que vamos a decir se hacía sentir en las reuniones de navidad y cada vez que uno la veía o sea hay cosas hay cosas hay cosas que uno tiene como que entenderla y decir como ok señores esto pasó y tú tienes un propósito ahí porque que si no tú no entiendes o sea tú no entiendes pero bueno sí es algo que yo no les había contado así que nada voy a desayunar para ver si después grabo el videíto de mi cabello y yo luego les contaré igual eso es para otro video exclusivamente hablando de eso porque hay un color wow normal yo saltando un tema a otro pues es para cambiar de tema el punto es que hay un color wow que es el que yo utilizaba les conté y el color wow de ahora que yo voy a probar es el string es como que wow es como que lo increíble que sacaron ahora que tu cabello se hace waterproof y no sé qué cosa un montón de mercadotecnia vamos a decir lo que yo quiero saber es si eso funciona porque con la humedad que hay aquí con el clima si eso funciona para mí sería un éxito o sea esa sería la solución a mis problemas así que ya voy a desayunar me las dejo y nos vemos más tarde